En nuestro hogar tenemos aquí abuelita Lolita, María de los Dolores, Loranca Carranco que va a compartir con nosotros su testimonio para todos sus nietos, sus bisnietos, sus hijos y vamos a dejarle el tiempo a ella para que narre su testimonio aquí a todos nosotros. Bueno, yo como Leti nací de buenos padres porque cuando un matrimonio se une siempre viene bien el matrimonio. Fuimos 11 en la familia, yo fui la última de las mujeres y luego otro hermano que quedó hasta el último, se llamó José. Fueron Jovita, Margarita, Francisco, Jorge, Nabor, Elena, Juan, otra niña, Dolores, yo y José. Mi padre, mis padres se llamaron Francisco Lorán Canarváez y mi madre Enriqueta Carranco Patín. Mi padre era originario de Puebla y mi madre originaria de San Luis Potosí. Cuando yo tuve uso de razón, quise aprender a leer, a escribir, porque yo conocía la Biblia desde entonces, pero no la entendía por falta de conocimiento de lectura. Cuando aprendí a leer, me empecé a enterar de la Biblia muchas cosas que el hombre cometía de honores en la vida, pero que yo me iba corrigiendo para poder vivir con el sueño bien. Crecí en una buena familia porque mis hermanos, todos como hijos de un solo matrimonio, vivían en su casa. Cuando ya fueron grandes, fue cuando ya se empezaron a desplegar y a tomar sus vidas personales. Entonces, de ahí me quedé con mi mamá, cuando mi padre muere, cuando yo iba a cumplir los 15 años, porque él muere el 7 de febrero de 1945. Y yo me quedé al carro de mi madre y hermanos chicos de mis hermanos y la madre José. Entonces, de ahí me fui a México, a Puebla, a vivir con mi madre y mi hermano más chico, mis hermanos y la madre José, cada tiempo de su mundo, como pudieron tenerlo en la vida. Y después, haciendo un viaje a México, sobre un accidente, en el cual yo tenía, según los doctores, 7 golpes bajo la sien. Y si hizo golpes, me corrieron hacia el cerebro, me volvieron boca. Si no, si corrieron al vacío, moría. Me tuvieron que llevar a Guajata con urgencia para poder no oír ruido de carros. Pero antes de eso, cuando se me estaba pidiendo la declaración en una presidencia, ¿Cómo fue el accidente? Yo no me acuerdo en dónde caí. Solamente me acuerdo cuando yo desperté en la Cruz Roja, en una plancha de cemento, en un pasillo muy oscuro, muy largo, pero como logré ver una lucecita, me desperté. El accidente sucedió como eso de las 12, cuando yo desperté, eran cerca de las 7. Ya venían tres médicos en el camino y me preguntaron que qué cosa hacía en ese lugar y les dije que yo me acabo de levantar de esa plancha. Esos eran los que me iban a hacer ya la autopsia. Me tomaron el vuelo y me llevaron al hospital, pero así no me preguntan si me dolió la cabeza o me dolió alguna cosa después. Entonces me empezaron a pedir informes sobre hermanos, nombres, direcciones, teléfonos. Le di una dirección a mi mamá Juan y su teléfono me vino inmediatamente. Por eso supe que de esos 7 golpes, porque solamente nos dividía un dión, con mi hermano y yo acostaba. De ahí, si yo no hubiera resucitado, quizás en el futuro, ustedes no serían mi familia, a la cual yo agradezco a Dios que me avisa. De mi conversión, se los contaré más adelante en una posición más cómoda, pero ahorita me fui, fui a estudiar, regresé, me preparé como hija de mi padre, porque él me mostró cuando él murió y yo me quedé dormitando un rato, tres sueños iguales. Y lo que me decía él es que yo tenía una responsabilidad en el mundo y tenía que cuidar de mi madre y mi hermano en un chico. Y esa responsabilidad del mundo, que ahora la conozco, es la genealogía y ustedes dentro de la iglesia. Y cada rato yo le doy gracias a Dios por haberlos conocido como mi familia. Luego de allí, tener la gracia de tener a los nietos presentes y a los nietos conociéndolos. A mi edad de 76 años, tengo la ventaja de que se me dan en sueños los conocimientos que el Señor quiere que yo haga en la vida o me prevenga para alguna desgracia o alguna cosa que tenga. Y yo todo lo he hecho por medio de oración y ayuno para poder realizar las cosas de la vida. Soy muy feliz en el mundo, porque mi familia hasta ahorita va muy bien. Se va completando ese carreté que va unido, o sea, unos aros que van unidos como cadenitas para poder llegar a la presencia del Padre. He aprendido mucho del Evangelio, porque antes de conocerlo yo buscaba una iglesia verdadera para mis hijos, que son Juan de Dios, María de los Rodores, Francisco Javier y José, que es el más chico, que se llama Gabriel, José Gabriel Arcángel. Entonces, cuando menos esperábamos recibir el Evangelio, siempre teníamos por costumbre mis hijos y yo hacer una oración antes de irnos a dormir, porque la hora que se dormía en la casa era a las nueve. Y esa vez que nos dormimos, nos acostamos cada quien y empecé a soñar. Aquí va mi conversión, mi testimonio. Empecé a soñar que yo salía de una nube muy espesa, mucho muy gruesa, como neblina, gruesesísima, oscura. Pero al lado de mi mano derecha salía otro personaje, era un varón. Yo que era muy joven, por su espalda lo noté porque iba más a la prisa que yo. Lo noté que era un joven porque no arrastraba los pies ni iba corobado, como somos los ancianos. Después de ahí, pasó de frente y yo me detuve a ver a un anciano con su barba blanca, su pelo blanco y su vestido blanco. Y me dijo, ves aquel personaje que va allá, eran como unos 20 o 25 pasos que iba allá adelante. Y le dije, sí. Entonces me dijo, hasta él me quiere hacer daño a mí. Y yo en mi mente pensé, ¿cómo es posible que a un joven le hagan daño a un anciano? Y efectivamente este hombre corrió como un atleta con tanta fuerza que le dio un empujón y no lo tiró. Y me dijo, ¿te fijaste? Le dije, sí. De repente me di sentada en una silla de ruedas sobre un cinclazo de madera a una altura de su presencia de ese hombre que era de barba blanca, cabellera blanca y vestido blanco. Y de ahí me dijo, en la silla estando como inválida me dijo, él sabe que no estás inválido. Porque ese personaje que le dio el empujón, porque salió conmigo, estaba mi mano derecha. Y yo nomás le vi, al voltear, le vi su forma de hombre porque traía pantalón. Y entonces me dijo, tú sabes que tampoco estás inválida. A ver cómo haces para brincar esa zanja de aguas pangosas y sucias. Había una zanja a mi adelante como unos cuatro pasos o tres y había unos barandales muy angostos. Y aparte de ello, una barra de hierro que atravesaba esas zanjas de aguas sucias a la medida nomás que había el pie. Entonces me puse triste por pensar si yo me muevo a este culano, el que está aquí en mi derecha, me agarra y no sé qué me hará. Entonces me puse a pensar cómo hacer, me di las distancias, me di la manera de que iba yo a brincar. Pero mi preocupación era cómo hacer para despegarme de esa silla. Porque sabía yo que no estaba inválida porque me lo había dicho ese personaje. Entonces pensé que cuando dos o tres personas o más están platicando en unión, si hago una voltea, todos voltean hacia abajo, que ve la persona. Entonces me vi, me previne, volteé hacia atrás y cuando esta persona volteó, yo pegué el brinco, agarrándome aquellos barandales y brincando sobre la barra hasta salir. Y le dije al personaje de balba blanca y cabellera blanca y vestido blanco, ya aquí estoy. Y me dijo, está bien. Y señalándome un árbol que tenía frutos como a seis pasos, me dijo, ve y toma un fruto. Y yo fui y tomé el fruto. Pero de repente, al estarlo mirando, me dijo este personaje que salió conmigo en la nube espesa, mira, aquí está uno grande y bonito, le dije, no, ya no me gusta este. Luego me dijo, mira, aquí está uno gordo, bonito, brilloso. Le dije, no, no, yo voy a tomar el que yo quiera, ese no me gusta. Cuando vi entre las ramas un fruto muy chiquitito y alcanzado, alcanzándolo con mi mano, lo arranqué. Cuando yo lo arranqué, este personaje que salió conmigo entre las nubes espesa, se fue corriendo y yo volteé y dijera, ¿este por qué corre? Bueno, a mí que me importa eso, dije. Ya se lo llevé al padre, que así ahora le conozco, como padre celestial, porque ya sé cómo es, que era de barba blanca, de cabellera blanca y vestido blanco, me dijo, ábrelo y pruébalo. Entonces yo, en mi ignorancia, todavía pensé, mis adentros, qué va a tener este fruto tan pequeño, una cosa tan chiquita y todo alugado. Pero me volvió a decir él, pruébalo. Ahí comprobé que los pensamientos también el padre los conoce. Después de ahí, al probar el fruto, nunca había yo probado fruto más sabroso antes de ser converso. Entonces, me tomó de la mano y me llevó al cielo. Y en una mesa grandísima, un cuarto grande, estaba rodeada de sillas. Y me dejó en la puerta y me dijo, cuenta cuántas sillas son. Y yo empecé a contar una por una. Y casi llegando a las 24 sillas, me levanté la cara y vi en un ventanal que había enfrente. Un arcoiris con una medida de cada color, casi de un metro, tan precioso, que nunca había yo visto un arcoiris, ni lo he visto ahora en mi vida. Tan ancho y tan hermoso. Me fui a la ventana a contemplar el arcoiris. Pero antes de llegar a la ventana, yo todavía iba contestando la palabra, son 24 sillas. Y entonces, aquel personaje me dijo, ¿qué ves? Le dije, me dijo, el arcoiris, ¿verdad? Le dije, sí. Pues eso representa lo blanco más blanco que hayas visto jamás. De ahí, me tomó de la mano y me llevó a un desierto de una maleza como de 50 centímetros, sin árboles. Eran como cerca de las 5 y media, o ya parviando la tarde para oscurecerse. Y me dejó. Y yo le dije, pues, ¿qué cometí? ¿La desobediencia de haberme arrimado de la puerta a la ventana para ver el arcoiris? Porque donde me dejó no fui a un cliente para estarme, o no contestarle bien a 24 sillas que me dijo que las contara. Entonces, me afligí bastante y busqué alrededor dónde había yo de estar en un tiempo de la noche para esperar la mañana. Cuando vi una lucecita allá lejos, como de unas 4 calles o 5, pero me extrañó que esa luz se alumbraba demasiado. Dije, pues, me voy a ir allá y cuando amanezca ya veré qué es lo que hago. Entonces, mi sorpresa fue mayor. Porque cuando yo llegué y le vi al personaje parado, agaché mi cabeza y le dije, oh, Señor, si eres tú, Jesús. Y me dijo, sí, yo soy. Me tomó de la mano y me llevó a un templo sobre un cerro muy alto. Caminamos, llegamos al templo y entramos. O sea, el templo tenía tres puertas por cada lado. Tres al oriente, tres al poniente, tres al sur y tres al norte. Muy enormes, muy preciosas. Y yo y el Jesucristo entramos. Al entrar vi una luz tan brillante, pero yo buscaba lámparas. Ni una lámpara había. Era una luz blanca, hermosa, brillante, que no la puedo describir. Lo mismo, sentí un calor. Yo buscaba si había ventanas para ver si por ahí había entrado las rayas solares, para comprobar que ese calor que me, lo tenía yo, era agradable. Pero no encontré ventanas. Entonces, Jesucristo volteando a verme me dijo, ve y recorre el templo. Y en mis adentros de mi mente pensé, yo pecadora y recorrer un templo. Y me volvió a decir, ve y recorre. Yo recorrí ese templo con cosas tan hermosas, cosas tan bellas, una blancura indiscutible de explicar de todo lo que había. Y salí y me acerqué, del otro lado me acerqué a él y le dije, ya lo recorrí. Entonces me volvió a decir, ve y recórrelo otra vez. Cuando lo recorrí otra vez ya fui más paciente, no con urgencia. Me esperé en ver todo lo que hay en un templo, todas las cosas para que sirven. Ahora lo conozco porque he entrado a los templos. Pero la blancura en aquella ocasión y todo lo hermoso que yo vi, es mucho más hermoso que los que están en el templo. Porque la naturaleza siempre tiene algo en especial parecido a lo del cielo. Pero lo del cielo es único. Entonces de ahí ya cuando llegué a él, me dijo, ¿qué es de lo que has visto y has sentido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y le dije, lo que más me gustó fue la luz que vi y el calor que sentí. Y él me dijo estas palabras. Es que yo soy su luz y su calor. Me tomó de la mano y me llevó a donde es hoy en Puebla, a los fuertes de Loreto. Donde estaba una estatua hoy de los defensores de la libertad de Puebla. Fue el 5 de mayo. Ignacio Zaragoza está ahí y su estatua. Entonces ahí me paró y como quien tiende una mano en su marqueta, era una marqueta en su mano mejor dicho, me señaló con el dedo mi casa y me dijo, ve y sígueme. A esas horas desperté de mi cama a las 5 de la mañana. Le dije a mi esposo, Gregorio Pajardo Muñoz, que así se llamaba, Pollito, que así le decía yo de cariño, si existe la iglesia verdadera. Y me dijo, sí, le dije, sí. Me levanté a esas horas y empecé a hacer el desayuno. Empecé a decirles a mis hijos, Lolita y Juan, que se arreglaran, que dieran un baño para desayunar y después vinieran por ellos para la escuela. Cuando ellos se fueron, desayunamos mi esposo, mi otro hijo José y yo, porque era de dos años. Entonces me dijo mi esposo, voy a ver a una amiga, la parisona de Veracruz. Le dije, está bien, pero no vayas a pedir carne porque van a decir que tienes hambre, que estás muy estudiante. Esas fueron las palabras que yo le dije. Y fue a visitar a la señora esta. Allá platicaron, el mismo, y me dijo lo que platicó. Luego, dice que al despedirse le preguntó a la señora, y su Lolita, ¿cómo está? Entonces, le digo, pues está triste y llora mucho. Y le dijo, ¿por qué? Porque ya los niños van a pasar a la secundaria y no los va a poder casi llevar de la mano. Pero al final de cuentas, hubo una persona que trabajaba ahí que se llamaba Jovita Mora González, que fue la que le dijo, yo sé dónde está la iglesia verdadera. Le dio la dirección y él, sin más pizzas, salió de la casa, se despidió, le dio las gracias a las dos personas y se vino a la casa. Y me dijo, ya encontré la iglesia verdadera. Que a la tarde vayamos a tal lugar de esta dirección. Pero yo nunca vi el papel ni la dirección, porque no era mi costumbre arrebatar las cosas o implementerme en lo que otra persona hiciera. Entonces, me dijo en la tarde, voy a ir. Cuando llegaron mis hijos de la escuela, le dijo estas palabras a mi hijo Juan. Opa, comes, después de comer haces tu tarea y me acompañas a visitar a unos jóvenes. Y le dijo mi hijo, sí. Entonces yo le recomendé a mi hijo Juan que se fijara qué es lo que hablaban y qué es lo que decían. Pero pasaron las horas, ellos se fueron a las seis y eran las siete y las ocho. Y yo decía, pues se le estarán predicando y ya se irían por el Paseo Bravo, que así se llama, un parque allá. Y no los encuentran. Y a lo mejor les dijeron, ya subieron a la Colonia San Francisco y ahora van a buscar. Yo pensaba que predicaban esos jóvenes como Pablo, como Pedro, como Lucas, como todos los apóstoles que predicaban en público y caminaban de un lado para otro. No, fue que cuando ellos llegaron cerca de las nueve, me dijo mi papá, mi esposo me dijo, y me dijo, mi hijo, este, que tenemos que ir a esta dirección el domingo. Tenemos que estar a las ocho. Oh, le dije, qué bueno, está bien. Llegó el domingo, hubo mucha tardanza, hubo mucha desesperación por parte mía, por querer realizarme la iglesia de Jesucristo. Entonces, se fueron, antes de las ocho, y postilataron. Me quedé, ah, antes de salir a la iglesia, le dije a mi esposo, ya estamos listos. ¿Listos para qué? Pues para ir a esa iglesia que dices, a ese lugar, a esta dirección. No, dice nomás tu hijo y yo. Ah, pues que es iglesia de hombres, le dije. Pero, en fin, vayan y me dicen qué es lo que hacen. Y le volví a recomendar a mi hijo que se fijara qué es lo que hacían y qué es lo que platicaban. Pero yo no sabía de las conferencias que se iniciaban antes dentro de la iglesia, que era mañana y tarde. Entonces, estaba la conferencia. Y volvieron allá comida a la hora que salieron del servicio. Y luego volvieron a regresar al servicio. Y a las siete de la noche regresaron. Nosotros desesperados porque no llegaban. Y entonces, se metieron. Y yo les pregunté qué pasó con mi iglesia. Y desde allá, como de la sala hasta el baño, me dijo mi esposo, hija, como del agua al aceite. Y ya comprendí que el agua no se pega al aceite, ni el aceite al agua se baja. Entonces, dije, bueno. Y ya después me dijo que los misioneros llegaban el martes porque el lunes era día de noche de hogar. Yo no conocía tampoco eso. Con el tiempo en mi conversión y eso lo he estado conociendo. Después, llegaron los celdres, nos dieron las pláticas y nos bautizamos. A los ocho días nos bautizamos. Todo el barrio estuvo presente en nuestro bautismo. Yo fui la que bajé primero porque mi esposo tal vez tendría miedo de mojarse, caerse, o balarse en el agua. Y tenía algún accidente. Después bajó su pobre, mi esposo, fue el último. Yo bajé primero, luego Juan, luego Lolita y luego mi esposo. A mis esposos lo tuvieron que sumir tres veces porque sacaba la mano. Yo no sabía por qué, sino hasta que después me lo explicaron que el cuerpo tiene que ser completamente sumido para poder ser sepultado y resucitado. Después, llegamos a la casa y al siguiente domingo, en la mañana nos fuimos a la iglesia. Y luego de ahí me dijo el obispo, queremos que nos dé su testimonio en la tarde porque eran los servicios mañana y tarde. Para que sepan todos que somos los nuevos miembros. Bueno, ahí ya recibimos nosotros el Espíritu Santo después del bautismo. Y luego, yo había llegado a la casa y con una maquinita chiquita, manual, empecé a hacer mi testimonio según lo escribirlo. Y se lo di a guardar a mi esposo. Cuando llegamos a la capilla, que me subí, le dije, dame el papel donde escribí mi testimonio. Se lo buscó por todos lados y nunca lo encontramos. Y mi amor, tuve que decir mis propias palabras por conducto de mi padre, que fue el que me comentó cómo hablar. Dime testimonio, lo cual fue la primera base para ser miembro de la iglesia de Jesucristo, por haber conocido cómo les estoy explicando la iglesia. Entonces, de ahí empezamos a caminar porque nos dieron la idea de que nosotros como miembros teníamos que servir a la iglesia en arreglar las pantas y en platear los pisos, en la red, porque empezaban a ser diáconos. Mi hijo, Juan, ya tenía 12 años y Lulita tenía 10 y José tenía 12. Entonces, nos íbamos como familia en la tarde y arreglábamos todo con gozo, porque ese era nuestro servicio para el Señor, poner la capilla para el día domingo, asistencia del día de reposo. Después, me llamaron como secretaria de la rama del barrio, pero en el barrio de Estaca. Entonces, era de distrito, eran las presidencias de distrito de la Estaca. La presidencia de distrito estaba en Veracruz y hasta allá teníamos que ir a ver las conferencias y las juntas. A mí me tocaba, como secretaria, acompañar a la presidencia. Íbamos también a Tica, a Napieres, a Lula, a San Gabriel, a Santa María, hasta las faldas del Popocatépetl, que es Mienta, Salicimpla. Hasta allá íbamos a pie y a pie regresábamos. Ya nomás tomábamos el camión ahí en Chulula para bajarnos en la casa. Entonces, mi trabajo compensaba en mis angustias, porque desde entonces, cuando nos bautizamos, Satanás empezó a trabajar con mi familia Monteu. Una de ellas fue quitarle el trabajo a mi esposo. No había trabajo en ningún lado para él. Otra, la escuela de mis hijos empezaron a recorrer los dineros, empezaron a agotar las cosas de la casa, a venderse. Tuvimos que cambiarnos de casa para poder pagarnos la contribución e impuestos de la casa y los gastos de mis hijos y la comida. Pero lo que él quería era quitarnos el sacerdocio. Mi hijo, ya siendo un joven, una noche me llevó, fue en una tarde que estaba jugando, siempre jugaba balón en la calle. Llegó un niño asustado. Después me contó la historia que creo que ya algunos lo saben, que vio al diablo y el diablo vuelve a hablar. En mi casa, cuando nos regresamos a La Paz, porque vivíamos hasta la 42 poniente, casi cerca del cerdo de Loretta, entonces nos regresamos a la casa, lo veía yo a Satanás como Lucía porque quería a fuerza quitarnos el sacerdocio. Y yo hacía mis oraciones para que no nos perturbaran más. Nos íbamos a ti, a la capilla, porque no había ningún pacamiento. Lo que yo hacía era solventar los alimentos. Un día llegué a tener 20 centavos, con 20 centavos fui andando hasta la plaza. Compré 5 centavos de masa, 5 centavos de acelgas, 5 centavos de mantequilla, 5 centavos de pan. Me regresé a la casa e hice las acelgas, me hice una salsita, me hice chalupitas, con una bolita de masa y a tome. Comimos como nunca en la vida tan feliz y estoy contenta. Pero a la salida de ese mercado tuve la fortuna de que el Señor me bendijo, con encontrarme un billete de a mí. Y yo traje mandado, me guardé 400 para poder pagar algo de los impuestos de la casa y del agua y la luz. En aquella época los serían 20 de cada cosa. Y me guardé la diferencia para ellos sintando el hogar. Esa fortuna siempre he tenido de que el Señor me ha socorrido. Y a mi esposo le llamaba a un señor del Quechiuplán, que lo fuera a visitar y cuando él regresaba le regalaba 300 pesos. Pero noté que esos 300 pesos estaban quizá, como decimos en la vida, salados o malhabidos. Y ya viendo eso, que no nos rindían los 300, le dije yo, ¿cómo hay que creer que a mí nos rindieron casi un mes y 300 no nos rinden ni en las semanas? Pues, ¿qué hacemos? Y hacíamos apuntes y más apuntes. Entonces le dije, ya no vas a hacer su plan. Voy a ponerme a trabajar porque se me hagan mal la vida. Nos estamos acostumbrándonos más a extender la mano. Y vamos a ver cómo salimos de este embrollo. Al final de cuentas, pude remontar la casa con unas personas que sí pudieron pagar las rentas. Yo pude trabajar. Él se me enfermó porque ya no les había contado que cuando estábamos en la 42, una persona me dijo que si no era para mí, para ella, tampoco para mí. Le di un brebaje y me lo dejó cullido. En ese lapso, me dijo el doctor Acuña, que si yo tenía 9 mil pesos, me daba a traer a Los Ángeles una inyección, o dos, para que volviera a caminar, pero que ya no me iba a vivir más que mínimo cinco y máximo ocho. Y que no desbaratara yo los bienes, que le pidiera al gobierno que me diera todo lo necesario para la enfermedad de lo que ya no me iba a vivir, porque le habían destruido la espina dorsal. Se me iba a ir en coche, en coche, como fue. Entonces, Juan salió a la misión. Mi hija se casó antes de que su padre muriera. Entonces, todavía entregó a mi hija, al que es hoy su esposo, Rodolfo de Serra Mora. Y Juan se fue a la misión por dos años. En esos años, yo estuve trabajando, de ahí en una ocasión, mi esposo, más rico, cuando llegamos a la capilla, que pudo hablar, le dije, ya sabes, ya puedes moverte, ya puedes hablar. Por esas inyecciones que mandé a traer, vendí una casa, que las inyecciones me costaban 9 mil, la de mí en 23, pude, hasta comprar el terreno que tenemos, pude sustentar los gastos de la casa, para pasarnos a la casa, hacer una escalera, para pasar por el pecho de la casa, que rentábamos y salir al chabón. Y así, nos fuimos balanceando con la renta. Me fui a trabajar de mantenimiento de casas, arreglando contenería, hacer tubos de agua, regaleras, baños, estufas, planchas, licuadoras, hasta zapatos, componerlos, porque Juan había estudiado la calabatería, donde hacíamos carteras, bolsas, portafolios, y de esta manera, nos pudimos defender. Cuando Juan se fue a la misión, su padre murió. El 7 de febrero de 1973. Yo llamé a Rodolfo para que me ayudara, mientras yo llegaba a la capilla, para hacerle el servicio y arreglar mis cosas, por medio de la convicción del gobierno, que me atendiera para todo. El gobierno me atorgó todo sin gastar un centavo. Me dio una atención equitativa en este momento para no estar, porque él me alcanzó un seguro por su trabajo. Y de esta manera, pude resolver mis problemas económicos. Más adelante, en cada vacaciones que él tenía, cuando era chiquito, porque tenía ya 11 o 12 años, entonces lo mandaba yo con un señor que necesitaba un niño que le acomodara los pies y le pagaba 14 pesos a la semana. Pero eso se lo fue ahorrando para comprarse una bicicleta. Después de la mano Lucío, que hacía tornillos y otras cosas, le dijo, mándenelo. Y allá iba con su bicicleta hasta el taller del hermano Lucío. Y le gustaba trabajar y le gustaba ahorrar. Después en la capilla se amplió la estaca de la paz y me lo solicitaron como un muchacho que llevaba muy bien las cuentas y los trabajadores en pago. Esa ventaja me dieron mis hijos de ser trabajadores honestos, prudentes y obedientes. De esta manera, crecimos sin el Padre, pero con la maravillosa bendición del Padre Celestial y Vijo Jesucristo. En mi casa estuvieron el hermano, el presidente de la religiosidad, fue David Omaque. Entonces lo conocí como apóstol del Señor y nuestro profeta. A mí no estuvo el hermano del doctor, bueno, el hermano del doctor que alivió a mi nuera. El hermano Hatch, que es el que estuvo también en mi casa al ir a ver la ampliación de la conferencia. Se hizo esta capilla hasta allá en Barcetilla y al hacer las separaciones tuve que asistir a ella desde La Paz, casi a pie, porque el dinero también era necesario para mis hijos. Por los camiones, que eran dos camiones de ida en la mañana y dos de regreso, y luego dos en la tarde y dos de regreso. Me llevaban los lonches, allá comíamos y regresaba yo en el barco o alguien nos daba al rayo. Ya llegamos a la casa, pero bien felices, porque nunca dejamos de asistir a la iglesia. Solamente que hubiera mucha enfermedad, ya muy grave, pero gracias a Dios que nunca pudimos decir eso. Ni nunca le pedimos a la iglesia un centavo, aunque mucha gente se espantaba porque yo podía sostener un hogar tan altamente con un sueldo tan escarso. Después me llamaron a seminario e institutos en Puebla. Estuve sirviendo del Señor como maestra para alumnos. Estuve de maestra para alumnos también de la iglesia en los domingos. Entre ellos fueron alumnos de 11 a 12, 13 años para salir ya de diáconos. Entonces, eso me valió mucho esfuerzo porque ninguno de los que yo enseñé se salieron, más que uno que era hijo de una hermana muy buena en la iglesia, pero al final de los años, por decir, dos, tres años, que ya era un joven, un día llegó y me dijo, le presento a mi esposa. Y lo vi dentro de la iglesia y me dio mucho gozo porque es muy bueno saber que un hombre se despega, pero es muy malo tenerlo presente que no va a asistir ya a la capilla a reconocer lo que Dios le ha dado en la tierra como sacerdote y es muy bonito y un gozo muy enorme cuando los dios me llegan nuevamente de la mano del Señor. He tenido la oportunidad por el gusto de mis hijos que son Reino el cual el haber asistido al templo como obrera misionera. Tuvimos la oportunidad de llegar aquí al pueblo antes de irme a la misión del templo a peregrinar como miembros para pregonar el evangelio al pueblo viejo el cual empezamos con tres familias pero de ahí para adelante ahora es barrio. Se han salido porque recorren otros lugares por sus trabajos o por sus familias o sus enfermedades pero llegan siempre a la iglesia porque los hemos visto en cada capilla de determinados lugares en determinados sitios y entonces ahí comprobamos porque yo les decía a Juan cuando él era obispo del barrio de Castor Grande de su pueblo mamá se nos están yendo no te preocupes ya están evangelizados y ya están encaminados y ellos van a llegar a una iglesia no se van a salir de la iglesia porque el mundo castiga muy fe y si están en el mundo se regresan a la iglesia porque no quieren vivir como dice el Señor serán arrestados por Satanás para condenación eterna y no verán a su familia entonces ellos han regresado y se hemos visto y comprobado que están dentro de las iglesias en determinados lugares el programa que hoy me queda es la obra vicaria tuve la oportunidad de ir a México a sacar los nombres de la escala en Arzayanga para poder realizar obra vicaria por mis antepasados pero también tuve la dicha de sellarme a mi esposo sellarme a mis hijos sellarme a mis padres sellarme a mis hermanos y de esta manera he seguido ese alineamiento y gracias por Reina por Juan por Rodolfo que han sido constantes en este plan de Dios por la segunda aprobación a la que venimos a la tierra para progresar en la tierra para cuando vayamos solamente esperamos ya con gozo terminar cierta cantidad de que nunca se termina porque el señor ha dicho que hasta Adán tenemos que llegar después de la sexta generación pero ahí vamos caminando y mis hijos están progresando chuchito Jesús el hijo mayor de Lolita me dio un día las gracias y me dijo abuelita te doy las gracias porque ya no voy a trabajar tanto más que con los vivos porque ha sacado a varios de los muertos y eso me ha ayudado a mi por no conocerlo y estarte preguntando pero tú me has aventajado mucho y me dio un beso y un abrazo y me dio las gracias porque hemos aventajado parte de la genealogía que en el precuelto trabajo le hemos dado y estamos aquí trabajando todo el mundo por ojos de palo ahora me toca ir a Puebla otra vez recorrer a los hijos que decir para ver si ya murieron en qué años murieron cuántos años tenían hijos de quienes eran porque ya son sobrinos nietos o bisnietos y de esta manera pues les dejo este momento este ratito ¿lo quieren más? este ratito estoy aquí feliz porque he recorrido a Loida que está en finis ya estuve con ella un buen tiempo me agradó porque estoy entre mi familia estoy con mi nieto y yo me fui a trabajar para ayudar a levantar ese terreno en construcción para que no nos quitar a la enlazadora de la Volkswagen por medio de una compañía que estaba construyendo construyendo una sinconavita ya lo logramos ya este terreno de bolitas también me ha quedado sus hijos y voy a verles para seguir con la general y regresar por acá a ver y seguir viendo cuántos misioneros más salen porque ese es mi plan que salgan todos los jóvenes o señoritas a la misión pero también mi temor muchas veces que no llegan al templo que se casan con una mujer como me pasó con mi hijo José porque mi hijo José buscó muchachas de los miembros y nunca querían casarse porque según ellos no tenía ni casa ni carro trabajo si lo tenía entonces le dije pues busques una de la calle y conviertan así como va a convertir a otras personas y entregas una mujer la que soy su mujer Silvia Gómez Teller en la cual me da gusto porque tuvieron tres niños Yosan Carolina y José de esta manera él pudo lograr su matrimonio celestial porque se fue a sellar al templo con su esposa los niños son hijos del convenio y espero que el más chiquito que se llama José Quito vaya a la misión hemos tenido golpes de la vida pero comienlos de todas maneras en Lolita fueron nueve niños fue el niño Rodolfo primero luego Jesús luego Angélica luego Pedro luego Benjamín Pablo antes de Pablo está Nancy Nancy Pablo y otra niña que murió así es de que son nueve niños que ella tuvo y viven siete de esta manera ya no le falta Pablo que vaya a la misión y que Nancy a lo mejor se va a casar por el templo mis nietos se casaron en mi templo como fue Julia Angélica Chucho y Pedro todos están cuidados en el templo son sus esposas y son hijos del convenio sus niños y eso me da gusto porque sus niños ya nacieron celestiales en la tierra con el mismo conocimiento que nosotros tenemos aquí en la tierra ya por la Escritura y Dios me ha de dar más vida a mi me quedan Margarita Rodolfo Juan Elena como hijos de mi padre para poder realizar su obra vicaria porque no han querido en toda la vida que les he hablado les he llevado el libro de mamón los he mandado a los misioneros no han querido bautizarse pero ahora que ya están casi en agonía por los años que tienen mi hermana Elena tiene 84 años mi hermana Rodolfo tiene casi 88 mi hermana Margarita tiene 93 el señor ya me ha adelantado dos que ya van a partir de este mundo para hacer su obra vicaria entonces estoy haciendo la obra por mis hermanos al lado de mis padres para podernos reunir con ellos y esto se los dejo a ustedes de más adelante de platicar otras cositas con la experiencia se los dejo en el nombre de Jesucristo amén a todos mis nietos y a mis hijos y a los dejo y a los dejo y a los dejo y a los dejo Gracias.